En la motocicleta, la cual es de mi propiedad hace por más de 10 años, y me pregunta por mi documento, le doy mi cédula, me la da, le pregunta por los documentos de la motocicleta, abro la caja de la motocicleta y se la doy, le doy la matrícula, tengo el cargo puesto, no sé qué más quieren, me dice que esa motocicleta, que de dónde yo soy, digo yo soy de Baní, de esta provincia, le digo parece ser que usted no es de aquí, agente, porque usted si no me conoce, yo soy una persona pública en esta provincia, y casi a nivel nacional, me dice que no, que esa motocicleta está detenida, le digo que cuál es su alegato, en base a la detención de mi motocicleta, porque hay una ley emitida por la Cámara Contenciosa, donde dice que mi motocicleta no me la puede quitar nadie, si no es con una orden de un juez, entonces estoy alegándole mi derecho, me dice que yo estoy otaculizándole su trabajo, digo pero yo no estoy otaculizando su trabajo.